A mí me dijeron que esto anda acabando, que esto anda acabando. A mí me dijeron que esto anda acabando, que esto anda acabando. En China, en el barrio, que esto anda acabando. A mí me dijeron que esto anda acabando, que esto anda acabando. Quand je la regarde passer, voilà que je perds la tête. C'est une houette de rêve, une démarche de vedette. Je la suis sur le net, j'ai mené mon angle célibataire à la recherche d'une relation parfaite. Sondés en China, nos atteintes dans le mille, 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 mille. Je revolver pour nos kills, kills, kills. Mes Colombiennes, mes ma zil, zil, zil. A la comune rend fragile. Karina, écoute-moi. A mí me dijeron que esto anda acabando, que esto anda acabando. Quand je la vois, je suis hype, peur que le cannabis. Ces gars se déchirent juste pour avoir un kiss. Tout le monde a peur de son frère, elle sait bien qu'on la kiffe. Et même les bambis, devant elle, sa tendrisse. Elle me donne chaud, j'en perds la tête, je suis accro. Si elle refuse, je tombe de haut. Tu es la seule qu'il me faut, mucho. Elle me donne chaud, j'en perds la tête, je suis accro. Si elle refuse, je tombe de haut. Tu es la seule qu'il me faut, quiero mucho. A mi me dijeron que tu andas acabando, que tu andas acabando. A mi me dijeron que tu andas acabando, que tu andas acabando. En el chisme, en el barrio. Que tu andas acabando. A mi me dijeron que tu andas acabando, que tu andas acabando. Tu no te quieres la vida, ya te llevo a la roba, pa' que te decidas y en la barrigo una bola. Tu andas a capela, a ti te sirve cualquier cosa. Tú andas sola, loco, mami, y yo que andas puesta pa' ti. Dale, nos fuimos del país pa' parís. Dale, nos fuimos del país pa' parís. A mí me dijeron que tú andas cavando, que tú andas cavando. A mí me dijeron que tú andas cavando, que tú andas cavando. En el chisme, en el barrio, que tú andas cavando. A mí me dijeron que tú andas cavando, que tú andas cavando. Yo soy la nueva Romy Angelo.